Y les voy a cantar una romántica para todas las chiquitas De lo que se viene en el disco Y es que me hace mal Cuando muerdes tus labios me dejas sin hablar Hay algo en ti que la cabeza me tiene mal Tus negros ojos me hacen pensar De mi mente no te vas Saludos pa' mi compa el doble rueda Dime si mañana vas a amarte un parpadeo de tus estañas Si será lo primero que mire en mi cama Si no es mentira cuando dices que me amas Otra madrugada contando estrellas en el techo de mi casa Te recuerdo y me acuerdo que me haces falta Sigo escuchando los odios que me mandabas Música Música Música